Y lo de los hombres fuertes lo decís por... por rey. Bueno, él empezó cruzado, él empezó cruzado. Pero ahora, ahora se caminó y está jugando bien limpio. Él es como un puerco spin, ataca porque tiene miedo. Pero detrás de esas espinas es un peluchito. A ver... Ah, mirá vos. Pensé que los principitos solo juegan al polo. Sí, que también juegan al fútbol. Por lo que veo, el mendigo bastante patadura. Cualquiera puede empezar con el pie izquierdo. Cualquiera, cualquiera, cualquiera. Ay, ¿te tapó la vista? No, no, no. Mientras se correja a tiempo, yo creo que está bien. Por ejemplo, Merlin, lo único que le interesa es... reparar lo que le hicieron a tu hermana. ¿Qué hermana? ¿Cómo qué hermana? ¿Tenés más de una? Digo, que si bien Merlin es el hijo del usurpador, del trono, de los padres de Deysio, no es astilla del mismo palo. Uno no elige a los padres. No. No. No, no lo es el hijo. No. Bueno, hay que decírselo a Rey. Que por suerte, en casa de Herrero, cuchillo de palo. Bien. Pero fue mi culpa. Por querer sacar un clavo con otro clavo, terminé crucificado. You know. A buen entendedor, pocas palabras. Pocas palabras. Qué interesante lo que... Bueno. Bueno. Bueno.